¡Hola! Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traemos un reto que bueno, que ha estado por las redes últimamente, muy divertido y que también va a hacer que nos conozcáis un poquito más como pareja y como persona individualmente. Bueno, pues se llama ¿Quién es más probable que? O bueno, en inglés no voy a leer. Moth, like y tú. Es que yo no soy inglés, así que bueno, más o menos no leo así. Y bueno, aquí tengo las preguntas para ir mirándolas, para que no conozcáis el reto, que supongo que la mayoría lo conocerán. Tenemos dos cartelitos, uno con mi nombre y él tiene otro, y al contrario, y bueno, pues diremos una pregunta y el otro tendrás que sacar el cartel de quien piense que normalmente hace esas cosas. Así que bueno, en el sentido, empecemos con el reto. ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Dale también la cara. Sí, normalmente... ¿Quién es más probable que compre algo que no le he sido? Sí, la mayoría de las veces cuando vamos a algún sitio, normalmente soy yo la que digo, compramos esto, compramos aquello, compramos lo otro, pero luego también es verdad que tú siempre me dices, ah, voy a llévalo, no, llévatelo, llévatelo. Y yo te digo, no, David, que es muy caro que tiene que cuento. Y tú siempre me terminas diciendo, llévatelo, llévatelo. Así que aquí tenemos parte del culpador. Bueno, pues esa pregunta no la podemos responder porque no vemos esa serie, ni la hemos visto, es que no sé ni de qué va. No. ¿Tú sabes de qué va? Pues no, yo no sé, así que esta pregunta, pues no la podemos responder. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que haga ridículo a posta? Lidia. Soy una payasa literalmente, soy una payasa literalmente, no sé, no tengo sentido de ridículo, me gusta hacer el longi, el longi por ahí. Bueno, pero bueno, si la gente se ríe, pues mira, me digo que se rían conmigo, que se rían de mí, las cosas que se ríen, que sean felices. Oye, ¿qué era más probable que se case por dinero? Bueno, que me case por dinero, no, yo no me casaría por dinero. No, esa pregunta es tonta. No, no sé, ninguno. La verdad es que casarse por dinero, casarse yo creo que es una cosa muy importante, que eso lo hace una vez en tu vida, o debería hacerla una vez en tu vida, ¿no? Y casarte por dinero, no sé, no sé por qué se hagan por dinero. Eso era de las telenovelas o algo así. Es de las telenovelas, pues sí, llevas razón. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que gane un concurso de comer perritos calientes? Uh, Vivian. ¿Vivian? ¿La Vivian? ¿Tiene que disfrutar mucho los perritos calientes? Sí, pero yo no como tanto, como ganamos un concurso. No. Tú comes más. Yo no pongo que ya está. No. También puede comer, yo qué sé, el triple que yo, y luego empieza, ay, me duele la barriga. Porque es un buen más, ya. Sí, yo creo que come sin ganas. Yo creo que si alguna vez le pusieran una pinta a los ojos para que comiera solo lo que tuviera ganas, se comerían a mitad del plato. Pero sin embargo, te he echado un plato, te he echado otro. Como hoy con la bolsilla. Nos partimos la bolsilla, ¿no la comemos entre los dos? Le digo, no, yo no apetece. Me la como yo. Y va y la coge y se la coge. Es que tiene mucha gracia. La verdad es que hemos comido. Seguimos. Y es más probable que tome el mando en situaciones complicadas. Bueno, pero más bien que soy yo la que lleva la rienda en esas cosas, porque no sé. David es más pasuca, no sé. Sí. Yo normalmente soy la que siempre digo, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y David, pues me sigue. Bueno, David también muchas veces dice cosas, pero esto se refiere a cosas complicadas. Si hay algún problema, pues siempre yo soy la que más vuelta le da la cabeza. Siempre intento buscar la solución y David en ese caso es más tranquilo. Siempre, bueno, pues piensa que tiene toda solución y yo siempre digo que le pido a la cabeza y hasta le encuentro la respuesta. La solución. La respuesta no. La respuesta no. ¿Quiere más probable que llore en público? La mejorona, tiene más sentimientos. Tiene más sensible. Más sensible. Aunque a mí no me gusta llorar en público, pero si me hacen llorar, pues lloro, no sé. Claro. Es que no nos tenemos que avergonzar por llorar. Es una cosa natural que te hace llorar y ya está. También podemos llorar de alegría. Claro. ¿Quién es más impaciente? Que no mire mi directo. Lidia. Sí, ahora, ¿por qué soy más impaciente? Que ahora que has levantado mi carta. No sé, porque ahora es impaciente, no sé. Es impaciente, no sé. Es impaciente. Bueno, no tengo paciencia, la verdad. A ver, si yo quedaba una persona a las 8, pues quedaba a las 8, no quedaba a las 8 y media. Si quiero algo, lo quiero ya. Tiene que ser ya, no puede ser mañana. Es decir, si hay algo que me gusta, pues te voy a comprarlo. Siempre está protestando, pues si llega tarde, o que llega tarde, porque... Me gusta la puntualidad y no me gusta que me haga esperar, igual que yo no hago esperar. Claro. ¿Quién es más probable que tenga sueño? ¡Ah, este soy yo! Normalmente es el que más sueño tiene. Yo creo que podría estar un día entero sin dormir, pero él, sin embargo, su vida es dormir. No, mi vida es dormir, no, porque tengo más fácil sueño. Y yo por la noche le cuesta más dormir y yo me duermo enseguida. Es novita, yo le llamo mi novita particular. Sí, porque mira, si estábamos viendo una película, la persona va a ver entera, sí, sí, y le digo, ¿estás dormido o no? Que tengo los ojos muy chicos y no, cerrados, y parece que tengo los ojos bienes y parece que están cerrados. Y porque tiene los ojos chicos, pero no. Y por la noche, pues, le digo, ¿ah, vas a dormir y llegamos a dormir al ratito? Y yo le digo, ¿estás dormido? ¿Estás dormido? Es que se duerme súper pronto. O le digo, me haces cositas y empieza así con las manos y al segundo ya tiene la mano parada. Me muevo, haces cositas y se mueve a tener la mano parada. Te duermo muy pronto. Siguiente pregunta. ¿Quién es más probable que olvide algo importante? Yo, ese soy yo, porque soy un molvidadizo. Pero bueno. No, pero también lo... Bueno, las fechas se te olvidan del aniversario. Siempre te lo tengo que estar diciendo yo, Daddy, que hacemos dos meses. No, pero a veces me acuerdo yo también. Pero hombre, normalmente se te olvidan las fechas. Sí, sí. Me río. ¿Qué es más probable que tropiece y se caiga? Uy, le he viajado. Que es muy patosa, siempre está tropezando. Sí, la verdad es que siempre estoy tropezando cuando era pequeña. Sí, hace daño. Sí, cuando era pequeña siempre iba a los bares y tiraba la Coca-Cola. Siempre. Sí. La verdad es que yo la he leído antes. Estamos haciendo así, diréis, tomate el rey, tomate el rey. Claro. Y no sé qué preguntáis y me ha hecho gracia en él. A ver. ¿Quién es más probable que se enfade por tonterías? Uff. Sí, no, no. Los dos. No, no. Yo creo que los dos. La verdad es que las jugamos por, nada, a veces por tonterías. No sé. Pero enfados pequeños, pero por tonterías. Sí. Ay, que no sé, que no sé cuántas hay. Que no sé, no sé, no sé poner ejemplos, pero son tan pequeñas las tonterías. Pero yo creo que los dos, los dos son muy enfadosos. Lo que pasa es que, bueno, luego se nos pasa rápido. Sí. A ver. ¿Quién es más probable que gane una apuesta? Uy, Lidia. Pero tú has que alcancé. Yo soy muy inteligente. Sí. No sé, siempre gano. Es un cerebrito. ¿Qué? Es un cerebrito. Un cerebrito, dice. No sé, siempre gano los juegos. No sé. Me gusta ganar. Sí, porque le pone mucha atención y le gusta. Sí. Y bueno, yo creo que ya ni más, ¿no? No. No. Pues bueno, pues ya hasta aquí te ha sido el reto por hoy. Espero que os hayáis reído. Nos hayáis conocido un poquito más. Ha sido un reto muy corto, pero bueno, teníamos ganas de hacerlo. Sí. Y lo hemos hecho. Así que bueno, pues si tenéis en mente que hagamos algún reto o lo que sea, o queréis que hagamos un reto, pues dejádnoslo en los comentarios o por desayunos. Y bueno, muchas gracias por vernos, como siempre. Saludos. Adiós, un besito muy grande. Manita arriba. Si os ha gustado, me suscribiros para ver nuevos vídeos y compartir. Bye. Adiós. 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 Adiós.